No me mires de esa forma por favor Que me siento más sola de lo que ahora estoy No me ignores si la estoy pasando mal Y si pasa lo que no debía pasar Me da la más indiferencia La forma en que vas a sentir Me da la más indiferencia Me da la más indiferencia Me da la más indiferencia La forma en que vas a sentir Mi vida es tuya y se toma lajas Me da la más indiferencia Me da la más indiferencia Me da la más indiferencia Me da la más indiferencia